Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Te quiero grande, te quiero nuestro. Te quiero amigo, te quiero en serio. Te quiero amplio, te quiero cierto. Te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Futuro y calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así, te quiero así. ¿Cómo están ustedes? Es hora de noticias. Soy Carlos Jara, les invito para que en los próximos minutos usted nos acompañe. Esperamos que haya estado, por supuesto, ya en la sintonía de Quinta Visión para conocer, claro, a esta hora y a partir de este momento, el trabajo de nuestros periodistas en esta jornada. Allí en el estudio, el adelanto, estará con nosotros conversando sobre la aprobación del Consejo Regional de Proyectos de Seguridad para la Provincia de Marga Marga. Mauricio Palacios, core de precisamente Marga Marga, estará con nosotros aquí en el estudio. En los títulos, como usted muy bien lo sabe, resumimos las principales noticias del día. Campaña Go Forbar Paraíso presentó este jueves un pack digital educativo que consta de 100 frases útiles para el inglés. Más de 300 puestos de trabajo ofreció la sexta versión de la feria laboral organizada por el municipio de Villa Alemana. Ceremi de Salud inició su plan de fiestas patrias con una inspección a fábricas de empanadas en la comuna de Valparaíso. Vamos entonces con las informaciones. Campaña educativa digital Go Forbar Paraíso, que tiene como objetivo la promoción del aprendizaje efectivo del idioma a través de distintas plataformas y medios de comunicación, lanza pack digital educativo en inglés. Tras dos años de implementación, la campaña educativa digital Go Forbar Paraíso, instancia 100% regional y pionera en la enseñanza del idioma inglés en el país, ha cumplido sus primeras metas. 40 colegios activamente desarrollan sus planes para implementar y crear condiciones para su enseñanza. Cumplida esta etapa, este jueves se presentó un pack digital educativo, que consta de 100 frases útiles para el inglés en formato de cápsulas audiovisuales y un curso de apropiación curricular en modalidad e-learning. Antes de este programa, en los colegios públicos existían dos horas obligatorias de inglés. Hoy día hemos logrado que establecimientos públicos de la región tengan ocho horas. Y estamos implementando también, no solamente los laboratorios, material didáctico, sino que estamos orientando nuestro trabajo a crear un ambiente de inglés. Aquí hay actividades, por ejemplo, en el verano, en el invierno, hay competencias, por ejemplo, de debate en inglés. Hemos hecho esfuerzos innovadores importantes y que están en marcha, y queremos seguir profundizando esta experiencia y ahora estamos aprontándonos a trabajar con los profesores, sobre todo con los profesores de las otras asignaturas que tienen que apoyar el trabajo del sello inglés en la escuela. Un ejemplo de resultados positivos de este programa regional es el desarrollo que ha tenido en la Escuela Movilizadores Portuarios de San Antonio, donde el uso de las herramientas curriculares y tecnológicas ya muestra interesantes resultados. Nosotros ha sido súper favorable, hoy contamos con una sala de inglés totalmente equipada para desarrollar la enseñanza del idioma con alumnos muy motivados que quieren aprender y que quieren saber más de este idioma. Estamos certificando a los alumnos a través del curso online, estamos realizando más actividades para los profesores, para todos, para que vayan aprendiendo el idioma. Me sirvió mucho para comunicarme luego en el laboratorio de inglés con la voluntaria. Es una ayuda muy buena y se vuelve como una adicción. Cuando llegaba del colegio era como tenía que hacer sí o sí todo, periódicamente los cursos y era como una adicción hasta terminar y lograr ser certificado. Otro de los aspectos destacados de esta iniciativa es que en cada establecimiento apoya la labor de los profesores y el aprendizaje de los alumnos un voluntario o una voluntaria angloparlante potenciando el aprendizaje y entendimiento de este segundo idioma. Me gusta enseñar inglés y quiero motivar a los niños a aprenderlo. Yo pienso que es muy importante para ellos. También porque en el caso de los colegios públicos, ellos tienen menos privilegios y aquí estamos para ayudarlos. Estoy aquí para ayudar a los estudiantes y motivarlos, para que hablen inglés y para que vean la importancia de ello. Lo más importante es que quiero hacerlo, para que puedan hablar bien el idioma. Durante la presentación de esta etapa digital del Go4 Valparaíso, la Seremia de Educación reconoció a la Asociación Chilena de Municipalidades, a la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, el Mercurio Valparaíso y a nuestro canal Quinta Visión, por ser parte, a través de sus diversas plataformas de comunicación, de la difusión de las 100 frases útiles para el inglés. Lo que estamos haciendo con el Ministerio de Educación, nos parece una idea genial, la necesidad de que este Go4 sea en todas las comunas de la región una herramienta para que los estudiantes tengan mayores herramientas para la vida, aprendan a conocer otras culturas. Es una necesaria actividad que hay que reconocer, agradecer, como ciudadanos. Cápsulas audiovisuales que están elaboradas de manera didáctica y basadas en la realidad de nuestra región, y que en Quinta Visión usted puede ver durante nuestra programación diaria y a través de nuestra página web www.quintavision.cl. Por sexta vez en Villa Alemana se realizó una feria laboral, espacio dedicado para que quienes llevan tiempo buscando un empleo puedan tener mayores oportunidades de obtenerlo. El reloj marcaba poco menos de las 10 de la mañana y asientos de villas alemaninos estaban haciendo fila en la Plaza Cívica Belén. El motivo, participar de una nueva feria laboral de la comuna, un espacio de encuentro dedicado para que empresas recopieren información sobre potenciales empleados. Lo que venga, lo que más quiero es trabajar. ¿Y cuánto tiempo llevas sin trabajo? Uy, mucho. Si recién me titulé, entonces por eso necesito trabajar en este momento, así que ahí buscando las opciones. ¿Hay algún área que te interese más que otra? No, estoy aquí en todas las áreas, en todas las áreas que pueda hacer. Lo que más me interesa es encontrar trabajo rápido. Espero en el área de caja, ando buscando. Espero encontrar ahora algo. Varios meses ya sin trabajo. ¿Y cuánto llevas? Cuatro meses sin trabajo. ¿También trabajabas en esa área anteriormente? Sí, en el área de caja y recepción. Algo administrativo, venta, lo que sea. ¿Es como su área? Sí, sí, en realidad sí. Pero es primera vez que vengo, así que no tengo idea de qué me voy a encontrar. Una iniciativa que es organizada por la Oficina Municipal de Intermediación Laboral en colaboración con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y que tiene por objetivo ser un mediador entre las personas desempleadas y las empresas que buscan nuevos trabajadores. Se trabaja durante todo el año. La contratación de esta carpa, la contratación del mobiliario y de todo eso que es parte de lo que hace el municipio de Villa Alemana responde a la necesidad imperiosa de todas las autoridades de buscar la fórmula en que aminore esa sensación de inseguridad que están teniendo en sus casas por el hecho de no estar trabajando la gente. En esta sexta versión fueron unas 30 empresas las que se hicieron partícipes entregando información y recibiendo currículums de aquellos interesados en su fuerza laboral. Una instancia en la que también colabora CENSE por medio del Círculo de Empleos entregando un aporte para el fortalecimiento de las oficinas de intermediación laboral de esta y otras 31 comunas de la región. Convenio que el año pasado permitió darle empleo a unas 10.000 personas. Y contempla entre las distintas empresas que están participando más de 300 puestos de trabajo, reponedores, auxiliares de venta, soldadores, en fin, hasta carabineros de Chile haciendo inscripción de potenciales futuros alumnos en sus escuelas de formación. Ya una tradición, Villa Alemana siempre está realizando ferias laborales, así que nosotros muy contentos, orgullosos del trabajo que realizan las humildes de la región. Espacio que se traduce en otorgar nuevas oportunidades de conseguir un empleo a aquellos que por mucho tiempo han carecido de algunos y que les es imprescindible para llegar el sustento a su hogar. Constatar las condiciones sanitarias de producción y almacenamiento de sus materias primas son aspectos relevantes en la fiscalización que realiza la Servida de Salud a las fábricas de empanadas con motivo de la celebración de nuestras fiestas de la patria. En cuanto a alimentación en fiestas patrias, que duda cabe que la empanada lidera la elección y gusto de los chilenos, pero también es cierto que es un producto típico en estas fechas que nos puede hacer pasar un mal dolor de estómago si no está correctamente elaborada. Por ello, a pocos días del 18 en la región, la Ceremi de Salud ya comenzó las fiscalizaciones a fábricas y locales que comercializan empanadas. Consumir las empanadas solo en lugares autorizados, comprarla, exigir la boleta y lo más importante es la presentación. La empanada es un alimento de rápido deterioro, por lo tanto, una vez que uno la compra la debe consumir de inmediato o en su defecto refrigerarla para posteriormente recalentarla una vez. Y si yo la recalenté y no la consumí, eliminarla. Compuesta por huevo, aceituna y a veces pasas, su ingrediente principal es el pino. Ahí, dicen sus entendidos, está el secreto junto con una rica y crujiente masa. En este local porteño Dorite, ubicado en la esquina entre Independencia y Simón Bolívar, su propio dueño nos explicó dónde está la clave de una empanada, que como se dice en buen chileno, no se repita. Lo principal es hacer un buen cocimiento a la cebolla, con sal y agua, bastante agua. Y dejarlo reposar por lo que veo. Claro, y por lo tanto, eso se cuece por lo menos según la cantidad de la cebolla que sea, pero aproximadamente una hora, una hora y media. Y después se prepara la carne, aparte, después que se bota el ácido que tiene la cebolla, porque la cebolla contiene mucho ácido. Entonces hay que botar el ácido, se estruja toda la cebolla, y una vez que está lista la cebolla estrujada, la carne está frita, se fríe, con bastante aceite, y de ahí se le agrega la cebolla. Ya que estamos hablando de locales seguros para comprar y consumir este producto, este en Valparaíso, sin darle mucha vuelta, es una opción. Si lo está pensando, entonces que lo convenzan sus propios clientes. Yo a este negocio vengo cuando estaba frente a la esquina, que se derrumbó. Mi nieta tenía la edad de mis bisnietos, así que hacen 22, 24 años. ¿Y es verdad que no se repiten? Porque uno busca eso, por supuesto, no acordarse dos, tres días de la empanada. No, si la empanada se repite, porque le hagan ganas de repetírsela a uno, pero no le repite a uno. Para comer más también. Sí. Creo que es la mejor empanada que hay de Valparaíso de acá. Me trae mi abuelita desde que era un niño, traigo a mi hijo, traigo a mi señora, a mi familia, y creo que son las mejores, me gusta la empanada, he comido en muchos lados, y acá venimos lo más seguido posible para poder. ¿No podemos estar ahí con un buen discaso? A lo buen chileno. Buena, buena. Así como hablamos de la importancia de comer una empanada fresca, elaborada con buenos materiales, no hay que olvidar comportarse al momento de disfrutar en estos cuatro días de festejo patrio. Una empanada tiene cerca de 600 calorías, o sea, puede suplir perfectamente un almuerzo. Con tres empanadas al día podría tener todas las calorías que necesito durante el día, pero lo importante es la alimentación balanceada. Ya escuchó, las calorías andarán rondando por estos días, lo cual también involucra, como se dice, cargar de más el estómago, ya que enfermarse en plenas celebraciones 18 no tendrá ninguna gracia. Sí, después de esta nota de Catalina Leyva, lo único que queremos es llegar pronto al 18, bueno, al 17, 18 y 19, más de tres nos vamos a comer, ojalá que no sea por día. Bien, y a propósito de fiestas patria, se inició campaña preventiva de consumo consciente de alcohol bajo el eslogan PRÉNDETE CON PRECAUCIÓN. Cercano a las fiestas patrias, todas las campañas que llamen al autocuidado de la población son necesarias. La cantidad de visitantes que llegan a la región para la celebración del 18, las aglomeraciones y el alto número del parque automotriz hacen necesario que los peatones sepan extremar sus cuidados. Es por esto que Carabineros junto a CSU lanzaron la campaña PRÉNDETE CON PRECAUCIÓN, con la idea de llamar a utilizar algún elemento o cinta reflectante o alguna luz, para lo que se entregarán a nivel nacional 20.000 pulseras reflectantes con luz LED para transeúntes, utilizables en sus brazos o al descender de un vehículo en carretera, o simplemente utilizarla de noche, que los conductores puedan visibilizarlos a una distancia prudente y evitar lamentables accidentes. Para Carabineros de Chile, la preocupación constante de prevenir, también estamos en esta campaña PRÉNDETE, con la finalidad de prevenir accidentes de tránsito. Es conocido por todos que lamentablemente en esta fiesta fallece una gran cantidad de peatones que transitan por lugares que no están iluminados, que son oscuros, o peatones que transitan o cruzan por zonas que no están habilitadas para ello. Es por lo tanto que es súper importante reforzar la idea de utilizar elementos reflectantes como son estas pulseras, ya que triplican la posibilidad de ser vistos. O sea, a mí me pueden ver a tres veces la distancia que me dirían normalmente con ropa no reflectante. Desde ahí que la campaña es muy importante para crear la obligación que tienen los peatones de usar elementos reflectantes para poder ser vistos. Más de 100.000 autos se estima que ingresarán a la zona solo por la Ruta 68, llegando a los 500.000 vehículos circulando por la región. Cifras que hacen extremar las precauciones. Cruzar en pasos habilitados, respetar los semáforos como las señaléticas, evitar transitar en estado de ebriedad, ser consciente de las aglomeraciones en espacios de entretenimiento y respetar la calzada para los vehículos son algunas de las recomendaciones que hace Carabineros y que junto a esta iniciativa proponen pequeñas pero importantes medidas que pueden salvar vidas y evitar fatales accidentes de tránsito. Por lo tanto, hoy día tenemos ejemplos y conocemos mucho. No queremos que nuevamente se trunquen vidas, vidas de jóvenes, de adultos que tienen mucho por vivir, que tienen familias, que quedan ciertos sueños, que quedan a mitad. Por lo tanto, nosotros, nuestro llamado al autocuidado, a entregar las llaves, si algún conductor decidió beber, tiene que entregar las llaves. Hoy día la posibilidad de desplazarnos en locomoción colectiva está. Por lo tanto, la irresponsabilidad de conducir bajo los efectos del alcohol es un delito que va a ser sancionado con las penas máximas, como ya hemos conocido. Carabineros destacó que durante la próxima semana se entregarán los planes y medidas que se realizarán en la región de Valparaíso respecto del tránsito y circulación para resguardar a la población residente como a los visitantes por las fiestas patria. Con el tradicional clásico de la institución que se disputó en 2000 metros y la elección del afiche para el derby 2018, el Valparaíso Sporting celebró sus 153 años de vida. El clásico Sporting fue ganado por el caballo Viñamarino Maximus, del preparador Guillermo Pérez, dominando la carrera de la partida a la meta con la conducción del jinete Alejandro Mabreira, adjudicándose un premio de 8 millones de pesos. La carrera es un poco con presión, debido a que los colegas lo venían, como se puede decir, encimando. Las cosas las va tratando de sortear, se sortearon bien. Es un caballo que lleva muy bien a la distancia, un caballo que tiene un gran corazón. Lo principal es que no hemos entendido. En estos momentos lo mejor que quiero es yo darle gracias a mi capataz, a Guillermo Pérez, que me empresta a mí el nombre para correr, a mi empleado, al Danilo. Darle la felicitación al equipo por lo que han hecho por el caballo. Igual a mí que yo me sacrifico todos los días, me levanto a las 6 de la mañana para que mi caballo esté en óptimas condiciones para correr estos clásicos importantes. Una carrera clásico que cumplió con las expectativas y que se transformó en la dudodécima victoria en una campaña de 35 actuaciones de este ejemplar viñamarino, lo que fue destacado por autoridades presentes. Estamos celebrando los 153 años del Sporting y hemos presenciado una carrera, una linda carrera, con un caballo que es de viña. Y eso explica un poco la alegría que ustedes han podido presenciar de su preparador, propietario, jinete. Estoy muy contenta por haber estado en esta carrera donde hay gente de mucho esfuerzo, que de verdad tenían todas las esperanzas en su caballo. Me pasaron el dato y yo también le jugué, así que me parece muy bien. Yo creo que es un caballo viñamarino y hay que cuidarlo y que siga ganando. Una jornada de celebración que además conoció al ganador del concurso de afiches para el derby 2018, distinción que fue para el estudiante de Santiago, John Salas, con un trabajo que enfocó en destacar y unir varios sitios emblemáticos de viña del mar con la actividad hípica. Feliz, feliz. O sea, de hecho ya el otro día cuando vi en Facebook la publicación de que estaba dentro de los ocho, ya era como, oh, siempre la idea fue hacer que sea ilustrativo, que sea una ilustración en vez de una fotografía. Y más que nada quise representar la ciudad con ícono representativo. El segundo lugar del concurso fue para Bárbaro Ugarte y el tercero quedó Gabriel Romero, llegando este año cerca de 300 trabajos desde distintos puntos del país y también desde el extranjero. Muy bien, vamos a la entrevista en estudio. Mauricio Palazzo, consejero regional, está con nosotros y vamos a saludar primero y luego a conversar. ¿Cómo está, consejero? ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Este jueves fue día de trabajo en el CORE, aprobaron importantes recursos. Luego no va a hablar de aquello porque entiendo que son más de 2.000 millones de pesos para CONAF. Así es, una buena noticia. No cuente más hasta por lo menos un minuto, porque queremos darle una revisión a estos recursos invertidos en seguridad ciudadana. 18 retenes móviles en la región, 2 para Marga Marga, después se suma uno para Quilpue, entiendo vehículos policiales para Limache. ¿Por qué ha estado colocado el acento allí y de qué manera pudo generarse la voluntad también de sus colegas, sus pares en el Consejo Regional, en particular para la provincia de Marga Marga? Sí, bueno, doblemente contento. Ya vamos a hablar de la aprobación de hoy día de la CONAF. Como tú decías, Carlos, bueno, el Marga Marga, todos sabemos cuál es el problema que hay en este minuto en Chile. Uno de los problemas graves es el tema de la seguridad ciudadana, a la delincuencia, por decirlo con esas palabras. Y de verdad que contentos porque este año, al menos hasta esta fecha de lo que nosotros hemos podido aprobar con recursos del CORE, del Gobierno Regional, del Consejo Regional, hemos dado noticias súper importantes que son, primero que nada, la subcomisaría del Belloto, que era algo tan alelado, tan alelado por mucho tiempo por la ciudadanía del Marga Marga, porque no solamente a beneficiar aquí el PUE, al Belloto, sino que también a Villa Alemana y Limache. Una subcomisaría del Belloto que nos costó a nosotros 3.600 millones de pesos, 3.646 millones de pesos, y hay que reconocer que fue un proyecto que se hizo en conjunto con el municipio de Quilpue, hay que hablar muy bien de su alcalde, Mauricio Viñambres, que trabajamos en conjunto con él y con los demás consejeros del Marga Marga para que el Marga Marga se fuese beneficiado con este gran proyecto, que yo creo que ojalá ya dé a la luz el próximo año. Eso. Y además, esta dotación especial de vehículos. Y además, hay que señalar también que dentro de lo que aprobamos nosotros, que es muy importante, que aquí está toda la región, fueron 18 retenes móviles. Y también reconocer que fue beneficiado el Marga Marga también, porque se aprobó un reten móvil para la tenencia del MUE, y otro reten móvil que vendría a ser la sexta comisaría de Villa Alemana. ¿Qué señal le estamos dando, Mauricio, a la ciudadanía, precisamente con la inversión en este tema, en esta área? O sea, quizás a uno puede decir, pucha, con todas estas aprobaciones, quizás no puede ser una buena señal para la ciudadanía, porque, ¿qué quiere decir eso con uno? Que, claro, el tema de la delincuencia, pero queremos nosotros la señal es que darle la tranquilidad. A darle la tranquilidad que el gobierno regional, los consejeros regionales, especialmente los del Marga Marga, y quien habla en especial, están preocupados que tenga su tranquilidad la gente. Y, consejeros, estamos seguros de que nuestros televidentes, si tenemos muchos en Quilpue, Villa Alemana, etcétera, y la provincia de Marga Marga particularmente, van a agradecer esta inversión, sin duda, porque hay problemas de delincuencia, nadie puede esconder esto bajo la alfombra, pero esto no solo mitiga, sino que ayuda a la disminución de precisamente los actos. Bueno, es para prevenir, es de prevención, y bueno, y eso también quiere decir que van independientes de los vehículos, que son de alta tecnología, son vehículos mercados, que cuentan con toda la implementación para poder hacer todo lo que hacen los policías, o sea, las detenciones, ver los antecedentes de las personas, entonces yo creo que, de verdad, contento en el gobierno regional y en el Corea por la aprobación de estos recursos para carabineros. Sí, ahora los delincuentes piensan más de una vez, dos y tres, huir de estos vehículos porque están muy bien dotados de buenos motores. Son muy buenos vehículos, el problema es que, claro, se les detiene, están un rato detenidos, ya viene el otro tema que lo hemos hablado largamente y que veremos si ojalá en algún momento se logra solucionar. La puerta giratoria, la famosa puerta. Hablemos los 2.100 millones de pesos para la CONAF. contento hoy día a pesar que no estuve exento de algunas discusiones menores quizás, pero es una proposición del intendente que se trabajó conjuntamente con los consejeros regionales, con la gran mayoría de los consejeros regionales, en la cual aprobamos 2.146 millones para la CONAF. ¿Cuál es el destino de esos recursos? Bueno, el destino de esto es para la adquisición de vehículos de primeros auxilios para decirlo para el tema de los incendios. Son los primeros vehículos que están antes de los bomberos. Antes de que lleguen los bomberos, que son vehículos también modernos y de alta tecnología. Y también la adquisición de vehículos para los puestos de control que están incluso dotados de drones. Y también, o sea, 2.146 millones no es una cantidad menor. Claro, se discutía mucho hoy día el rol de los bomberos. Todos sabemos que nosotros, igual el consejo regional le hemos aprobado una gran cantidad de recursos para los bomberos. Pero no se puede comparar lo que hace la CONAF. No, de hecho, perdón, los brigadistas son efectivamente la primera línea. Y de verdad que a nosotros nos impresionó bastante porque el intendente nos comentaba la otra vez cuando hubo un incendio grande, no solo el de Valpadice, sino que el que estaba radicado en la provincia de San Antonio, que a él le tocó ir con el director con el director de la ONEMI regional, con Guillermo de la Maza, y nos decía en las cuales las condiciones que trabajan ellos, ellos son con mucho respeto, igual que los sabuesos que ellos huelen a el incendio. Y son los primeros que, y por eso llegan los bomberos rápidamente. Teníamos que ayudarlos a ellos, a pesar que ellos son un ente que no es público-público, pero la idea es dotarlo en el futuro que pueda contar con recursos del Estado. Bien, pues consejeros, sigan trabajando para entregar buenas noticias a nuestros televidentes y a la ciudadanía, y en particular a la provincia del Marga Marga. Bueno, para eso estamos trabajando, para eso queremos seguir siendo consejeros regionales por un periodo de cuatro años más y trabajaremos por la gente de la provincia de Quilpue, Villa Alemana, Lima Chéol, Que lo vaya muy bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Mauricio Palacio, consejero regional, ha estado aquí con ustedes en la entrevista en estudio. Vamos con más noticias, claro. Inscribir a 3.000 nuevos voluntarios de la comuna para ser donantes el objetivo de la iniciativa que impulsa el municipio de Viña del Mar en el marco de la campaña Cumple Mi Deseo. Desde que la medicina logró el trasplante exitoso de órganos entre seres humanos, nacieron las campañas de donación de órganos alrededor del mundo. Mas no toda la sociedad está completamente de acuerdo con esta práctica por considerarla invasiva para con sus familiares fallecidos. Hasta el año pasado, la negativa para donación de órganos fue de un 51%, cifra que sufrió un optimista descenso el primer semestre de este año a un 44%. El municipio de Viña Marino se ha adscrito a una importante campaña que está siendo impulsada desde el canal televisivo Omega, llamada Cumple Mi Deseo, con el objetivo de lograr inscribir a 3.000 nuevos donadores de la comuna en el menor tiempo posible. Muchas veces uno no le toma el significado o lo que significa poder ayudar a una persona que lo está necesitando muchas veces con mucha urgencia. Queremos llegar a una meta, son más de 3.000 personas y yo quiero y confío en que los viñamarinos la van a superar. Para masificar esta iniciativa es que como rostros se han unido a esta acción la actriz chilena Sigrid Alegría y el actor Claudio Redondo para hacer un llamado a la ciudadanía que converse en estos temas y en familia y se animen a darle una nueva oportunidad de vivir a aquellos que lo necesitan. Las posibilidades de ser donantes son muy pequeñas porque en Chile solamente las personas que mueren de muerte cerebral son posibles donantes. Ese ya es un porcentaje muy bajito. Si más encima nos ponemos a cuestionar si es que la familia apoya el deseo o no ya el número se achica demasiado. Creo que es una campaña que da vida entonces en este momento en que la humanidad está un poquito en peligro están todos ahí esperando que se apriete un botón rojo y pensar de que se puede seguir dando vida después de muerto creo que es no debiera ser cuestionable. A nivel país se han hecho hasta la fecha poco más de 350 transplantes cuatro más que el año pasado en el mismo periodo y a fin de año se estima se realicen unas 500 intervenciones. Cecilia fue una de ellas por una enfermedad en su hígado le dieron dos días de vida fue cuando apareció un donante que luego de ocho meses le permitió estar aquí hoy dando su testimonio. Yo tenía solamente 48 horas para lo que era el posible transplante antes ni siquiera me lo habían mencionado nada y fue muy angustiante sobre todo para mi familia porque sabemos como el tema de la donación en Chile que cuesta conseguir pero gracias a Dios y a una familia generosa como lo dije estoy aquí ahora y estoy compartiendo el día a día feliz de la vida necesitamos que por favor se sigan sumando porque hay niños mujeres hombres jóvenes esto no distingue sexo no distingue clase social le puedo dar hoy de medio a mi mañana quien sabe un acto plenamente voluntario y gratuito que algunas personas ya decidieron realizar sin retribuciones ni gratificaciones aquí todo se hace por el mero gusto de ayudar a quienes más lo necesitan y que llevan incluso años esperando por un trasplante me parece que para que lo llevamos quizás el corazón lo tengo después hay personas que lo necesitan y que sea muy bien siempre he querido donar los órganos así por eso me inscribí de vuelta es súper importante además si estamos muertos para que vamos a querer nuestro órgano y si se puede ayudar a una persona a través de la donación obviamente es súper importante esa parte los puestos de inscripción estarán ubicados en la plaza María Luisa Bombal en Viña del Mar los días jueves y viernes de 9 a 17.30 horas y el sábado de 9 a 14 horas posterior a ello pueden inscribirse ingresando al portal mega.cl o al sitio de la municipalidad de Viña del Mar bien vamos a la misión de cada una de las jornadas invitarles a recorrer www.quintavision.cl en donde usted puede encontrar toda nuestra programación también las noticias actualizadas de la región de Valparaíso reviva allí capítulos anteriores de ediciones informativas o puede utilizar nuestra señal online y puede vernos en vivo bien redes sociales claro vamos con Facebook también estamos en Twitter pero nos detenemos en Facebook para contarles que si le da un me gusta a nuestro fanpage usted puede comentar las informaciones ser parte de ellas el fanpage claro de nuestro canal Quinta Visión Televisión Quinta Visión Televisión compartan las noticias de su interés o bien contáctese con nuestro departamento de prensa no lo olvide nuestro fanpage es Quinta Visión Televisión y al concluir nuestra edición tengo una gran gran noticia con lo que mucha atención si claro porque es una gran noticia para nuestra región de Valparaíso desde hoy realiza sus compras del supermercado en la comodidad de su casa si esto es posible porque con LIDER.cl compra online y recibe en su domicilio además podrá realizar sus compras a la hora que usted quiera disfrutando de los precios bajos para siempre y pague con la tarjeta LIDER Mastercard LIDER.cl le está esperando disponible en Concon Viña del Mar Valparaíso y Quilpue Con el auspicio de PTR Vívelo Hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias Te quiero grande te quiero nuestro te quiero amigo te quiero en serio te quiero amplio te quiero cierto te quiero cerca te quiero nuevo ay sí así te quiero así querido puerto futuro en calma cara limpia y mirada clara te quiero así te quiero así te quiero así